¿Cómo están futuras leyendas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo y maravilloso capítulo de Juan Pedro TV. Hoy es un video aún más distinto. Hemos tenido algunos videos distintos en el último tiempo y este es un video diferente por completo. Simplemente me quería tomar un tiempo para hacer algo que nunca he hecho. Creo que la única vez fue cuando paré de hacer videos por un tiempo. Que fue sentarme a hablar con ustedes. Es algo que siento que es necesario. En el canal y en YouTube en general, la gracia, a diferencia de otros medios como la televisión o como la prensa escrita, los diarios, es que es un canal de ida y vuelta. Es decir, en la televisión uno graba un programa, el programa sale al aire y uno nunca se entera qué es lo que pasó del otro lado. Lo mismo en la prensa. Uno escribe una nota en el diario y el diario sale a la venta y no se entera qué pasó. En este caso ustedes comentan en los videos y de alguna forma yo leo eso y veo sus apreciaciones. Entonces me gustaría tomarme un segundo para conversar con ustedes. En primer lugar, es importante aclarar quién soy. Hay mucha especulación, muchas personas me preguntan constantemente. Pensaba hacer ese video de 50 cosas de mí, pero viendo la reacción de muchos de ustedes a los videos que subí que no tienen que ver con tecnología o comunicación, decidí no hacer el video de las 50 cosas de mí. Entonces les voy a contar un poquito quién soy. Mi nombre es Juan Pedro Verdier. Yo nací en Uruguay en el año 1984. Viví ilegal en Canadá durante tres años buscando trabajo, buscando una opción laboral. Luego viajamos a Uruguay, Argentina, Brasil, intentando encontrar trabajo. Mi familia, yo era muy chico. Y finalmente llegamos a Chile, al sur de Chile, a Puerto Montt, Puerto Varas. De ahí terminé mi colegio y viendo televisión encontré un programa que me parecía entretenido. Había una mujer que me parecía atractiva, así que viajé a Santiago. Entré a ese programa, trabajé durante varios años en ese programa, 11 años en televisión y me casé con la mujer que me gustaba ver en pantalla. Luego apareció este mundo de YouTube. YouTube me mató. En el momento que apareció, yo tenía un restaurante en el sur de Chile. Estaba todo el día trabajando como en esta especie de horario de oficina, compartiendo con gente en forma muy estructurada. Y no lo pasaba muy bien. Y la aparición de YouTube me cambió la vida. Encontró un lugar donde podía compartir con gente que pensaba similar a mí, divertirme, pasar bien haciendo lo que me gustaba. Y empecé a subir videos. En ese momento, YouTube no era conocido ni siquiera en Estados Unidos. Recién estaba empezando a hacerse popular. Eran los primeros videos de alguien que se llama Philip DeFranco. Sexy Phil, le decían en aquel momento. Yo me fascinaba su canal. Y empecé a entusiasmarme de tratar de hacer esos videos. Ahí comencé a subir mis videos hace más de 7 años atrás, cuando YouTube fue vendido a Google. De ese tiempo hasta ahora, he ido buscando un poco la forma de crecer y desarrollar un canal. Pero siempre con el fin principal de disfrutar lo que estoy haciendo. Que era un poco el motivo por el cual me quería salir en ese momento del restaurante. Simplemente hacer algo que disfruto y poder hacerlo lo mejor que puedo. Hoy yo trabajo de lunes a viernes en una oficina como cualquier otra persona lo hace. Estoy encargado del marketing de una empresa de productos del mar. Y voy haciendo todo lo relacionado con eso. El diseño de los distintos sectores de la empresa, de los camiones que distribuyen la mercadería, de las páginas web, las publicidades, los empaques que van a los supermercados, las presentaciones en ferias internacionales. En fin, detalles de ese tipo. No me desagrada, es un trabajo como cualquier otro. Sin embargo, una de las cosas que nuevamente más me gusta hacer es crear videos. El tema es que lo que a mí me permite vivir día a día, lo que a mí me permite comprar esta cámara, las luces, los equipos que tengo alrededor, viajar, ir a CES, a la Feria de la Tecnología, comunicarme con otros creadores de contenido. Todo eso no tiene nada que ver con YouTube. Es solamente el trabajo en esta empresa lo que a mí me permite vivir. Movilizarme, ir al supermercado, pagar el colegio, mi hijo, el dividiendo la casa, etc. Entonces, yo me mantengo haciendo ese trabajo. De lunes a viernes lo que hago es levantarme a las 7 de la mañana para que mi hijo vaya al colegio. De ahí me voy a la oficina, trabajo hasta las 7 de la tarde, me vengo para acá, aprovecho el poco tiempo que tengo en la tarde para compartir con mi señora, con mi hijo, comer algo rico, a veces escribir algún guión cuando ellos se acuestan temprano y tratar de desarrollar un poco más del canal. Las gráficas, los planos que voy a hacer, qué cámara voy a usar para qué, cargar equipos, descargar memorias, organizar un poco, porque la cantidad de material que uno va generando con el tiempo hay que tener varios discos duros, en fin. Durante la semana trato de estructurar un poco eso. Y cuando llega el fin de semana, mientras todos duermen el sábado en la mañana, yo me levanto muy temprano, 7 y media, 8 de la mañana, y comienzo a escribir un guión que luego desarrollo y que luego grabo y posteriormente edito para finalmente subir al canal. Una vez que subo ese video al canal, pasa muchas veces que ustedes me ponen, oh, que te demoraste muchísimo, ¿por qué te demoras tanto en subir videos? Deberías prestarnos más atención, nosotros estamos aquí para ver el contenido y nunca subes nada. Y encima, cuando pasa algo como lo que pasó ayer, que subí el video de Pokémon GO, me ponen, y encima ahora subes esto, que no nos interesa, nosotros queremos ver tecnología. Y aquí pasamos a un segundo tema. ¿Qué necesito? Ese es el segundo punto. ¿Qué necesito yo? Necesito vivir de YouTube. Es lo que me gustaría, es lo que busco, me gustaría poder dedicarme a subir un video por día, por ejemplo, o más de un video por día, o tener más de un canal y subir videos conversando con otras personas, videos de tecnología, videos experimentales, en fin. Pero hoy no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que busco de alguna manera con el canal? Traer más gente, traer más audiencia, que más personas me conozcan. ¿Por qué? Porque de esa manera me amplía el espectro de lo que yo puedo hacer y finalmente puedo dedicar el tiempo que quiero a esto. Entonces, un video que se llama ¿Cómo jugar Pokémon GO? Puede generar un impacto bastante importante cuando la aplicación está a solo días de lanzarse en Latinoamérica. Puede mucha gente descubrir mi canal a través de ese video. Y ahí aparecen los comentarios varios, no todo el mundo. El video igual les fue muy bien, tiene muchos me gusta y a muchas personas les gustó. Pero me parece importante comentarles que me ponen ¿Por qué estás hablando de algo que no tiene nada que ver? ¿Este video no tiene sentido? ¿Esperamos una semana y ahora subes cualquier cosa? Subo cualquier cosa. Es un video que llevó muchísimo trabajo. Pasearme por kilómetros en la playa con la computadora arriba del hombro, con el drone, que no se caiga, con la ayuda de mis hermanos y de otras personas. Grabar en cualquier momento del día, cada vez que esta aplicación. Yo entiendo que muchos de ustedes sean expertos en el tema de Pokémon. Yo no lo aclaro en el principio del video. Pero cada detalle que alguien me iba comentando, en el hotel o en la calle, alguien me daba un dato de cómo funcionaba cada cosa, yo lo intenté compartir con ustedes. Para mezclar un poco mi sentido del humor, mis ganas de aprender sobre este juego. Y al mismo tiempo que ustedes tengan una primera experiencia antes de que la aplicación salga a disposición del público. Pero de alguna forma se enojaron. Lo mismo cuando creé otro tipo de contenidos que no tenía vinculación. Como la guitarra Jamban, la guitarra karaoke. Que no tiene directa vinculación con lo audiovisual o con la fotografía. Varias me ponían, oye, pero eso no tiene nada que ver. La gracia es crecer un poco. ¿Qué video creen ustedes que se descubriría más? ¿Cómo jugar Pokémon Go? ¿O cómo crear un Steadicam con tubos de PVC? Si yo pudiera estaría todo el día doblando y cortando tubos de PVC y armando videos de lo que a mí me gusta. Lamentablemente eso no me permitiría a mí vivir. Entonces necesito generar un híbrido entre la tecnología, la comunicación, las creaciones de elementos en la casa. Y también videos que las personas puedan descubrir y de alguna forma encontrar mi canal. Y entonces les planteo una pregunta. Ustedes son los que de alguna manera me han ido criticando por este video de Pokémon Go. Entonces sean ustedes los que contribuyan. Hagamos de esto una conversación. ¿Qué creen ustedes que yo debería hacer? ¿Qué les gustaría a ustedes que yo haga? En los comentarios pueden colocar Video Vlogs. En un momento lo pensé. Dije, grandes de los youtubers más conocidos, más destacados, partieron haciendo un tipo de video y más adelante comenzaron a hacer vlogs diarios. Yo nunca haría un vlog de hola, voy caminando y acá hay un árbol. Sino que compartir realmente. Si es que voy a hacer algo interesante. Si es que voy a aplicar alguna técnica de grabación en algún lugar. Si es que va a pasar algo que nunca había pasado. Voy a saltar de un avión y nunca lo he hecho. ¿Les gustaría ver vlogs? ¿Les gustaría que yo comparta con ustedes el día a día? No les gustaría. Les gustaría estrictamente que haga videos técnicos. Porque esa es otra cosa. Cuando hago un video sumamente específico de las características de una cámara, del sensor, de las dimensiones. Muchas personas me ponen, ¿cuál es la idea de esto? Tiene que ser algo más entretenido, más dinámico. Es muy difícil crear contenido que se aplique a toda la audiencia que ve el canal. Mucha gente quiere solo reírse un rato. A veces hago un video como el del maquillaje. Tutorial de maquillaje. De cómo hacer videos de maquillaje. Esto es muy simple. Es simplemente grabar una locución y ya está. Quienes conocen qué es una locución. Y quienes conocen cómo grabar. Hay otras personas, como una amiga mía, que se llama Pau Tao Tao, que tiene un canal en YouTube también, que quería hacer videos de maquillaje y no tenía ni idea ni siquiera por dónde empezar, cómo se grababa, qué era una voz en off, nada. Entonces, este tipo de videos les sirve. Es muy difícil crear un contenido transversal que les sirva tanto a un profesional como a una persona que recién está empezando. Entonces, nuevamente, comentenme ustedes. Videos de tecnología, audiovisual, fotografía. Videos de vlogs. ¿Quieren hacer vlogs diarios? Tengo muchísimo contenido de este viaje que hicimos ahora. Hay cosas espectaculares. Nadando con tiburones, saltando desde arriba de los barcos. Haciendo cosas que son muy, muy entretenidas y que permiten, además, ver los distintos usos de las cámaras. En este caso, el video de Pokémon GO lo grabé pura y exclusivamente con una Canon G7X. Una cámara nueva que no había probado y que resultó bastante bien. El micrófono de esa cámara fue lo que utilicé. No utilicé ningún micrófono externo. Entonces, hay varios elementos que podrían ser entretenidos. ¿Qué les parece a ustedes? Denme un consejo. Anoten en los comentarios qué les gustaría ver. Y, por último, una parte muy importante. Nunca lo he hecho. Nunca lo he conversado. Pero me parece importante destacarlo. Quiero que se sienten un segundo. Ingresen al canal JuanPedroTV. Empiecen a hacer scroll hacia atrás. A ver los videos. A ver mi edad y mi forma en los distintos videos. Y desde cuando empezaron a subirse esos videos. Y evalúen por un segundo la cantidad de trabajo. La cantidad de horas de edición. La cantidad de inversión económica. No solo en los artículos creados por mí. Sino en cada uno de los equipos que utilizo para crear contenido. La cantidad de tiempo. Que al contarles la historia al inicio de cómo funciona mi día. La cantidad de tiempo que yo le he quitado a mi familia. Para compartir con ustedes. Y para crear algo lindo que podamos disfrutar en conjunto. Denle un segundito para evaluar eso. Antes de dejar un comentario en este video. Les agradezco mucho por haberme acompañado. Necesitaba hablar un ratito con ustedes. El próximo video ya volvemos a la rutina natural. Donde les comento algún punto en particular. Y sobre eso hablamos todo el capítulo. Pero hoy quería sentarme y conversar con ustedes. Les mando un abrazo gigantesco. Les agradezco ahora y siempre el cariño y el apoyo que han tenido con este canal. Y bueno, seguimos adelante porque esto recién está comenzando. ¡Woohoo!